Yo no quiero progreso de migración, entonces no se me cae. Cuando el que deja y se me cae, se queda. Así es. Así que ahora, come en aire, y se me entiende, o se me entiende, y se concentra. Gracias. Y el profesor, va a responder lo que me preguntó su compañero, ¿por qué se produce esto? Va a responder los mecanismos compensatorios de la práctica de varias preguntas que le estoy poniendo hoy día. Recuerden que hoy ya les he dado una historia clínica, las arteriales y saturación de oxígeno. Y ese es el tipo de saturación cuando yo estaba viendo el oxígeno, ahora no va a ser cada uno de su grupo. Y en la historia clínica les pongo también por qué es esto, por qué le funciona, por qué la aguda, por qué la crónica. Y también tienen unos vasos arteriales que van a empezar a estudiarlos. O sea, tienen material. Y material real. Ni siquiera la historia, no es una historia creada, simulada, pero que se sustente en caso de lo que sucede en la vida real. Y lo que tienen análisis de vasos arteriales son reales. Son de pacientes hospitalizados. Entonces tienen mucho material para empezar a ver cómo varía eso. Y mucho lo puedo decir en esos cinco minutos en respuesta de todo eso. ¿Claro? Veamos. Recordemos todo. Tenemos nosotros que la altura o el nivel del mar me va a producir una presión baronética. Tenemos aquí por acá que la temperatura corporal me va a producir una presión de bajón de agua. Y tenemos por acá que el aire tiene 21% de oxígeno. Y por lo cual me produce una fracción inspirada de oxígeno de 0.21. La temperatura corporal es 37 grados y me produce 47 milímetros de mercurio de presión de bajón de agua. A nivel del mar manejamos 760 milímetros de presión baronética. Todos estos tres componentes influyen sobre la presión inspirada de oxígeno, que es igual a la presión baronética menos la presión de bajón de agua multiplicada por la fracción inspirada de oxígeno. Cuyo resultado sale aproximadamente 150 milímetros de mercurio. Con estos 150 milímetros de mercurio de esta presión inspirada, influye sobre la presión alveolar de oxígeno. Porque la presión alveolar de oxígeno es presión inspirada de oxígeno menos la presión alveolar de CO2 y una constante que es 0.8. Dicho de otra manera, los 150 menos CO2 que es 40 entre 0.8. Dicho de otra manera, 150 menos 50 igual a 100. Entonces, sé que esta presión alveolar de oxígeno de oxígeno es 100 milímetros de mercurio. Y esto influye sobre la presión arterial de oxígeno, porque entre estas dos existen la gradiente alveolar de oxígeno que tiene un valor como el de 0 a 20 milímetros de mercurio. Lo que hace que esta presión sea de 100 a 80 milímetros. Resulta que esta presión es importante porque con ella saturo la hemoglobina al 98%. Por otro lado, esta presión también es importante porque va a influenciar sobre el contenido de oxígeno disuelto. Ese contenido de oxígeno disuelto es 0.3 volúmenes por ciento. Por otro lado, esta saturación influye sobre lo que es el contenido de oxígeno en la hemoglobina. Pero no es la única variable. Pero también influye los gramos de hemoglobina que tiene la persona. Y también influye cuántos milímetros de oxígeno es transportado por un gramo de hemoglobina. 1.34 mililitros son transportados por un gramo de hemoglobina. 15 gramos de hemoglobina que tiene la persona. Y con ello, tenemos una saturación de 0.98. Normalmente. Eso significa que el contenido de oxígeno es el producto de estos tres variables, que es 19.7. Resulta que estos dos contenidos disuelto y contenidos de hemoglobina es la sumatoria para que me dé el resultado del contenido de la oxígeno que es 20 volúmenes por ciento. Estos 20 volúmenes por ciento me van a contribuir al aporte de oxígeno. Entonces, ¿qué cosa es el aporte de oxígeno? Viene a ser el gasto cardíaco por el contenido arterial por la frecuencia respiratoria. Por la frecuencia respiratoria. Eso tendremos gasto cardíaco. Por otro lado, sabemos que el gasto cardíaco es igual al volumen de inyección por la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca de 70 por minuto, más el volumen de inyección de 70, le va a dar, en líneas generales, 5 litros por minuto de gasto cardíaco. Con una frecuencia respiratoria de 10, el metabolismo basal, obtenemos 20 por 5 por 10, un aporte de 1000 mililitros de oxígeno por minuto. Que es lo que vamos a dar a la sangre. Entonces, y este es aporte en lo que ingresa el oxígeno a la célula. Y con eso garantizamos este metabolismo celular y su energía correspondiente. Por consiguiente, ya casi veamos todo. Por consiguiente... Aló, estoy necesitando clases. Sí, sí. A ver. ¡Gracias! ¡Gracias!